y que agradecemos de antemano el que nos apoyen y difundan lo que les vamos a platicar. El día de hoy se va a aprobar en pleno el dictamen de la regulación de lo que son las grasas trans. Las grasas trans vienen siendo líquidos que se encuentran en algunos alimentos, pero que también son agregados cuando se preparan industrialmente. Sin embargo, se ha comprobado que hacen mucho daño, mucho daño, y no exagero, mucho daño a la salud de los y las mexicanas. Se vienen solidificando en las arterias y en los órganos, y eso nos da como consecuencias enfermedades crónicas degenerativas, como viene siendo la diabetes mellitus, la obesidad, consecuentemente muchos problemas cardiovasculares. Esta iniciativa es muy satisfactorio, y así lo vamos a decir en tribuna. Surge de la necesidad de la sociedad civil. Es satisfactorio comunicarles que se está escuchando y se satisface una necesidad de quienes se han organizado en diferentes asociaciones para impulsar y proteger la salud de los mexicanos. Es satisfactorio también decirles que como legisladores y legisladoras estamos escuchando esas necesidades, hemos hecho foros y se ha llegado a la conclusión de que debe de estar plasmado en la ley que se deben regular las grasas trans. Agradezco en nombre de la senadora Eva Galás a todos los y las senadoras que lo apoyaron, que lo firmaron, pero ahorita estamos en pleno y no nos pueden acompañar. Si alguien quiere hacer uso de la voz, aparte de mí, se presenta, por favor. Sí, la sociedad civil. Gracias, doctor. Sí, gracias. Sí, claro que sí. Muy buenas tardes. Mi nombre es Erika Antonio Ochoa. Soy director general de Salud Justa. Somos una organización civil que hemos impulsado diferentes temas en la Agenda de Salud Pública en México. Y el día de hoy agradezco la invitación de la senadora Margarita Valdés y de la senadora Eva Galás, porque el Senado de la República está dando un paso muy importante a favor de la salud cardiovascular de México. El día de hoy se va a discutir en el Senado la reforma y más bien es la adición del artículo 216 bis de la Ley General de Salud. Y esta es una reforma que va a tener un impacto muy importante en la salud pública de México, porque las grasas trans son un factor de riesgo cardiovascular muy importante. Tan es así que en México, considerando que las enfermedades del corazón son la principal causa de muerte en el país, con 218.885 casos en 2020, y considerando que el 5.82% de los casos fatales por cardiopatía coronaria se deben al consumo de productos con ácidos grasos trans de producción industrial, eliminar, como se propone con esta reforma a la Ley General de Salud, las grasas trans de producción industrial, podría salvar a 12.740 mexicanas y mexicanos cada año. México, además, con esta reforma, se posicionaría en el segundo lugar a nivel de todo el continente americano con la regulación solamente detrás de Brasil. México tendría, sería el segundo país en la región de las Américas, con la legislación más integral que existe, con los más altos estándares de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud sobre las grasas trans de producción industrial. En específico, la reforma prohíbe los aceites parcialmente hidrogenados y limita al 2% los ácidos grasos trans de producción industrial en todos los alimentos. Muchísimas gracias y celebro que el Senado de la República esté dando este paso tan importante a favor de la salud pública. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Mi nombre es Juan Núñez y soy coordinador de la Coalición México Saludable. Yo solo quiero agregar el hecho de que tenemos poco más de año y medio de estar padeciendo a un mismo tiempo una pandemia aguda que es la de COVID-19 con una pandemia crónica que padecemos desde hace menos, por lo menos 15 años que son las enfermedades no transmisibles. La principal causa de muerte en México y en el mundo son enfermedades no transmisibles. Siete de cada diez decesos se dan por esa causa y tienen que ver con la forma en que nos comportamos en la vida, con lo que comemos, con cómo nos comportamos en nuestro desarrollo laboral o en la escuela. Pero también es muy importante entender desde la globalización que estamos viviendo que nuestros principales socios comerciales, Canadá y Estados Unidos, desde 2015 empezaron un proceso de transición que culminó en 2018 para prohibir totalmente el uso de aceites parcialmente hidrogenados y de grasas trans de producción industrial. Entonces, México también necesita, no solo para proteger la salud de su población, el dar este paso histórico, sino también para ponerse al mismo nivel que sus principales socios comerciales. Y el último comentario, muy breve. Cuando yo era niño, no me explicaba por qué mis galletas preferidas, que todavía circulan en el mercado, duraban meses y meses sin que se echaran a perder, sin que se hicieran rancias, sin que le aparecieran hongos. Pues no sabíamos que desde hace 100 años se usan estos aditivos, que tenemos estas grasas artificiales para conservar meses y meses en los anaqueles a la venta la mayor parte o buena parte de los productos industrializados que tienen que ver con la alimentación. Cuidar la alimentación es cuidar la salud del país. Muchas gracias. Muchas gracias. Mi nombre es Víctor Villalobos de Prevenir México. Y quisiera yo solo comentarles una cosa muy especial de la grasa trans para todos los periodistas. Díganme un ingrediente que esté permitido en los alimentos, pero que sea tóxico. Porque usamos aceites, usamos harinas, usamos verduras, usamos frutas y semillas para preparar nuestros alimentos. Y todos estos no son tóxicos. Díganme un tóxico que esté permitido usar. ¿Se puede agregar plomo a la comida? ¿Se puede agregar arsénico a la comida? Pues no. Y eso es lo que ha pasado con la grasa trans. Hace 50 años no sabíamos que era tóxica. Pero al día de hoy está clasificada como un tóxico, no como un ingrediente para los alimentos. No es posible que en México estemos atrasados por más de dos décadas en su regulación. Hace más de 20 años que se comenzó a prohibir en el mundo. Y ya hay una fecha límite de 2023 para que se prohíba en todo el mundo. Y México apenas va a llegar a tiempo para prohibirla si tenemos éxito con la iniciativa que ha abanderado la senadora María Margarita para prohibir la grasa trans en México. Vamos ya muy tarde y no puede ser. Han fracasado diversas legislaturas en todos estos años. Esperemos que en esta tengamos éxito. Muchas gracias. Bueno, pues es muy satisfactorio escuchar a la sociedad civil. Se dan ustedes cuenta que nosotros tratamos de hablar lo menos que se pueda. Y me comprometo y les aseguro, ciudadanas y ciudadanos, que en un rato más les vamos a dar la buena noticia que la 65ª legislatura aprobó la regulación de las grasas trans para todos los mexicanos. Gracias. A ustedes, senadoras, les agradecemos mucho. A ustedes, senadoras, y también a las señoritas y a los jóvenes que nos acompañaron de la sociedad civil organizada. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias.